a la ciudad, Secretario de Gobierno, para hablar, bueno, acerca de estas negociaciones que se vienen llevando a cabo con el pedido del bono solidario. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias, ¿eh? Bien, muy bien. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, sí, la verdad que estamos trabajando, hemos tenido algunas negociaciones, algunas reuniones buenas con la parte sindical. Nosotros habíamos planteado que, bueno, íbamos a esperar a ver cómo resolvía la provincia y si iba a entregar algún bono de estas características. La gobernadora ha confirmado que va a haber un bono de 3.000 pesos para los estatales provinciales. Nosotros también pretendíamos, por ahí un poquito más, que si hacía algo, también nos ayudara a los municipios a poder afrontar estos desafíos, porque sabíamos que si la provincia avanzaba, los municipios íbamos a tener que hacer algo. Y bueno, el día viernes el intendente nos ha solicitado que nos pongamos a trabajar en ya tener alguna previsión presupuestaria para ver si podíamos copiar, digamos, de alguna manera el monto establecido por la gobernadora, con la diferencia de que nosotros pretendíamos que fuesen dos cuotas, una cuota en septiembre y una cuota en noviembre, porque serían los únicos dos meses en los que, de acuerdo al acuerdo salarial alcanzado, serían los únicos dos meses que los municipales no tendrían incremento salarial. ¿Cuáles serían? Septiembre y noviembre, porque ahí ya en agosto se cobró un 6%, está pendiente un 6% en octubre y un 6% en diciembre. Bien. Con lo cual, bueno, el sindicato ha hecho una contrapropuesta, nos ha pedido que esos 3.000 pesos estarían en principio aceptados, pero nos ha pedido que lo hagamos efectivos en el mes de octubre. Bueno, eso es lo que estamos analizando por estas horas y esperemos que en esta semana lo podamos resolver de una u otra manera. Bueno, vienen bien las charlas. Vienen bien, nosotros reconocemos que hay que tener algún nivel de apertura dentro de las posibilidades que tienen los municipios. Nosotros igualmente vamos a... ¿Este dinero de dónde saldría? Me decís, ¿Vidal confirmó que mandaría algo o no? No, por ahora no, nosotros estamos haciendo gestiones a nivel provincial para ver si podemos contar una vez que acordemos el monto, si podemos tener alguna partida presupuestaria que nos ayude. Y si no, ¿de dónde? No, bueno, lamentablemente es como el bolsillo de cualquiera de nuestras casas, hay que dejar de hacer algo para cumplir con otras obligaciones. Bueno, eso es lo que se está analizando desde el área de economía. ¿Cuál sería el área? ¿Cuál sería el tema para poder resolver y hacer frente a estos compromisos? ¿Cuándo se terminaría de definir? ¿El monto? ¿Cuándo se llegaría? Bueno, nosotros esperamos que esta semana, porque nuestra propuesta era que una parte se cobrara sobre finales de septiembre, que ya estamos cerrando la liquidación en el día de mañana, así que vamos a hacer los esfuerzos necesarios para volvernos a juntar con el gremio en estas horas y ver si podemos tomar un camino u otro. ¿Esto incluye a todos los trabajadores de todas las áreas? Sí, la idea es que abarque a todos los trabajadores de todas las áreas, sin incluir el personal político. El personal político no. ¿Y el personal del hospital que nos estén agremiados? También. También. Sí, nosotros cuando, si bien... No importa el rango, no importa, sería 3.000 fijos. Exactamente. No remunerativo. No remunerativo, no bonificable. Una suma extraordinaria por única vez. Bien, bien. Eso está planteado así. Así está planteado. Bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿La próxima reunión cuándo está...? Y va a ser en las próximas horas. Si no es hoy a la tarde, será mañana, como para ya tomar una definición definitiva en este sentido. ¿Qué cantidad de personas serían o qué monto aproximado sacando la cuenta...? Mirá, nosotros estimamos que, o las cuentas que hacemos, siempre las hacemos sobre 2.300 agentes a 3.000 pesos. Estaríamos hablando de 7 millones y pico de pesos. Bien, bien. Sería para sacar, bueno, ahora en octubre, si es lo que piden. Bueno, pero si ya sacan un primer pago en septiembre... El gremio pide todo en octubre. Nosotros habíamos planificado septiembre y noviembre. Bueno, hay que ver si el atrasar el de septiembre posibilita ahí con algo más. Claro, juntar el de... Y juntar todo en octubre, que además van a tener un aumento del 6%. Claro. La verdad que todos reconocemos que los ingresos, no solamente de los municipales, sino de todos los trabajadores, se han visto resentidos por la cuestión inflacionaria. Bueno, dentro de las posibilidades de cada uno, ahora también surge un bono de los privados, que está en la Nación, ha puesto a consideración de los empresarios. Bueno, en la medida... Acá nos consultan, Oscar, dice, bueno, en la provincia es para sueldo menores de 33.000 pesos. ¿Acá sería igual? Sí, en realidad está pensado... Por el momento, nosotros estamos evaluando la suma, la idea es que sea para todos los trabajadores. No importa el monto. Por el momento no estamos considerando el monto. No sé si en las últimas horas esto se va a ver modificado, porque hay todavía una intervención de economía que tiene que confirmar algunas cuestiones, y bueno, después resolver con el gremio de ponernos de acuerdo. Bien. La voluntad del Departamento Ejecutivo está en poder hacer alguna erogación presupuestaria extraordinaria para poder atender el reclamo. ¿Y desde el sindicato, algún otro pedido aparte del bono? Bueno, hay que ver cómo termina el año, cómo termina la inflación. Nosotros habíamos alcanzado un acuerdo salarial visto allá por mayo cuando se firmó, muy bueno. Bueno, hoy a la vista de los acontecimientos pareciera que va a ser insuficiente o que va a quedar desfasado respecto de la inflación. Bueno, pero también hay que tener posibilidades económicas de revertir esto. Los municipios son el eslabón más pobre del Estado porque es quien no se puede endeudar, quien no puede tomar préstamos, quien no puede emitir letras del tesoro. Pero, digamos, nosotros funcionamos con las tasas que pagan todos los vecinos y además con las transferencias de dinero que hace la provincia. ¿Ha bajado el pago de las tasas? Sí, ha tenido una merma. De cualquier manera, siempre la cobrabilidad en Tandil es buena, a pesar de que sí, las cuestiones que hacen a las cuestiones de la economía general, a veces cuando uno tiene que prorrogar, postergar algunos pagos, a veces lo que más posterga son las municipales. Aunque, de cualquier manera, la cobrabilidad ha sido buena. Acá dicen, bueno, felicitaciones la persona que escribía, si van a pagar a todos, sean 33.000 pesos para abajo o para arriba, y dice, bueno, felicitaciones al señor Intendente Lungui, que no hace diferencias. Oscar, te agradecemos mucho esta visita, bueno, y ojalá lleguen pronto a un acuerdo, que como están planteadas las cosas, seguramente así será. Así lo esperamos. Gracias, eh. Oscar Terucci, secretario de Gobierno, bueno, hablando de esta negociación que vienen realizando para un bono de 3.000 pesos para todos los trabajadores municipales.